Yo soy un hombre plenamente realizado en todos los aspectos de mi vida. En lo personal tengo una extraordinaria familia, en lo económico no necesito nada. Y en lo político he sido distinguido por el pueblo panameño como presidente de la República y secretario general de mi partido en dos ocasiones. O sea, yo estoy plenamente realizado como individuo, como ser humano. ¿Por qué me he metido? Me he metido porque pienso primero que el partido no va por el camino correcto. Que el partido después del 99, donde nos unió un objetivo común, que era el cumplimiento de los tratados Torrijos-Cárter, no ha definido otro objetivo. Y si no hay definido un objetivo, no hay un diálogo social posible sobre objetivos que cumplieron. Luego, si el partido no va bien, el gobierno tampoco va bien. Yo creo que nosotros hemos abandonado la inversión social tan fundamental para crear paz. Hay dos países en Centroamérica donde no hubo conflicto social, Panamá y Costa Rica. ¿Y por qué no los hubo? Porque hubo inversión social. Porque usted le permitió a través de la inversión social que los más humildes tuvieran un camino de ascenso económico y social. Se generó una clase media grande. Eso se está abandonando. Porque las políticas públicas de hace 15 años, no solamente el actual gobierno, de hace 15 años, vienen diseñadas a proteger y a darle amparo y a darle beneficio a los intereses económicos más fuertes del país. Si nosotros no retraemos esa política económica para hacer inversión social en salud y educación e infraestructuras necesarias, en una generación más vamos a tener un estallido en este país. Yo considero que es mi obligación que si pienso así, que si lo veo así, que si mi experiencia me dice que eso es lo que está pasando, lo menos que yo puedo hacer es transmitirlo. Yo no quiero mañana que un nieto mío me diga, abuelo, pues si usted está viendo lo que está pasando, ¿por qué no existe nada? Tengo ocho nietos. Esto, así que lo estoy haciendo. Y le estoy diciendo a mi partido, oigan, miren, no vamos bien, hemos perdido el rumbo, hemos perdido dos elecciones, hemos abandonado nuestros objetivos principales, no tenemos un objetivo definido como partido, no tenemos mayor diferencia entre nuestro partido y ninguno de los otros partidos tradicionales de este país, porque no hemos definido un objetivo. Hemos perdido nuestra capacidad de diálogo social. Tenemos que hacer un alto. Si la gente me lo acepta, magnífico, yo voy a hacer un esfuerzo por reformar nuevamente el partido por el sendero y el rumbo que yo creo debe seguir. Pero si no lo acepta, a mi casa, o sea, si yo no puedo convencer a 4200 delegados de que el futuro del partido y del país debe ser por allí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo digo la verdad, yo digo mi verdad, yo no engaño, yo le digo a la gente, mire, vea, si usted cree que yo lo puedo hacer, magnífico. Si usted cree que no debo ser yo, magnífico. O sea, como dicen los americanos, no hard feelings. ¿Sí? Yo simplemente me voy a, yo regreso a mi repliegue, si es que yo soy, te reitero, y empiezo a otra vez, yo soy un hombre completamente realizado en todos los aspectos de mi vida. No, yo tengo que pensar en el escenario real. El escenario real es que yo tengo la mayoría de los delegados. Aunque no lo diga todavía, formalmente, pero tengo la mayoría de los delegados. Mi escenario no es otro, sino consolidar eso que tengo en los próximos tres meses con visitas, con reuniones, con conversaciones de este tipo. Tratar de sumar a aquellos que no tengo, a aquellos que salieron independientes, o a aquellos que incluso me adversan. tratar de decir, bueno, lleguemos a un entendimiento, tratemos de unir a esta fuerza, tratemos de diseñar un objetivo que nos sea común, o sea, propiciar desde ahora esa unificación de nuestra fuerza. Pero no en base a una negociación, sino en base a objetivos claros y a propuestas que vamos a hacer de manera que ellos, los delegados, tengan la opción de escoger a las personas que ellos quieren que lo pueden llevar adelante. Bueno, algunas de las cosas que te he dicho, por ejemplo, volver a potenciar la acción del representante de corregimiento como el solucionador de los problemas de las comunidades y el vínculo de las comunidades con el Estado, con el gobierno central. Eso es para mí fundamental. Políticas públicas que prioricen la educación y la salud. Es fundamental. Eso es para mí la práctica de Torrejo, lo que yo viví con él. El abrir surcos y caminos de ascenso social para los más humildes que es educación y salud. Retomar, perdón, retomar el tema del sector agropecuario que es todo un escenario de sentarse a llorar. De manera que no, hay muchas cosas que se pueden hacer y que debemos nosotros y que nosotros, partidos, debiéramos abanderar como la propuesta social que hacemos a futuro. Ya no hay ni izquierda ni derecha. Este es un tema, tú sabes, de soluciones a problemas nacionales, sin ideología, ya las ideologías, para mí, las ideologías desaparecieron. Cuando se cayó la Unión Soviética, se murió el burla de Berlín, se ha dado cuenta usted del fracaso que significan las economías centralizadas en todos lados. Hombre, por Dios, hasta China ha tenido que ir caminando un poquito más hacia la iniciativa privada y hacia el respeto de las iniciativas privadas y a las libertades individuales. Yo creo que en el curso de esta semana, en los próximos dos o tres días, nosotros tenemos una información más certera de mi 60%. Yo le pedí ayer a mi equipo que estuvieran preparados para temprano en la próxima semana hacer una conferencia de prensa y explicar nuestros resultados, por lo menos los nuestros, con nombre, con apellido, o sea, físicamente. No es que yo saqué, creo que saqué, yo pienso, no, no, aquí están. Estos son los candidatos y los nuevos delegados que responden a este grupo con toda la información que ustedes quieran. Gracias.